Bueno, a ver cómo nos va. Bueno, ready. No veo nada, no veo nada. No es que artillería, pero no nos da. Vamos Junko y yo. Se disparan. ¡Me han dado Junko! A mi caso que mejor, a mi caso que mejor. Pues nada, ahora habrá que hacer otro reinicio para cambiar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Vale, tengo gente aquí ya. Junko, Junko, tienes gente en las casas de delante. Vale, ¿en las casas dónde vamos a ir? Sí, sí, sí. Hay que parar esto de aquí. Aquí hay un camión. En 191. Hostia, se han follado Frank. En 191. Camión de suministro, alemán. Por la, por... El lateral del mapa, en el borde izquierdo. En 191 se pesa el cierre. Vamos a tomar por todo esto. Eh, Panzer, Panzer IV. Tengo uno detrás. 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 No, tío. Me han matado y te han tomado por cul... ¡Voy a poner Satchel! Me han matado un Puma que viene. No. Me están disparando con el... Con el tanque al punto. Alhajado? Muy vaya. Si. Si tienes sitio... Si tienes sitio a esa. Y si no a la Mike. No, no. Abandonas el video. No me cago en la hostia. Tengo la marca de Kendra 200. Pero ese tío ya no estará ahí. Vete, vete para apunto. Vale, vale, vale. ¿Ha caído ya? Está... Está cayendo. Está ahí. Estaba jodido. A ver si se lo puedes reventar. Está ahí. No, no se lo puedo reventar. Lo han reparado. Va. 5. Encima, ya saben que estás ahí. Si, si, si. Vale. Me estoy cercando al tanque. Estoy avanzando al tanque izquierdo. Estoy buscándolo, estoy buscándolo. Me han matado. Espérate que tengo... No, no, hijo de puta. ¿No es de culo? Si. Un impacto al Panzer. Eh... Necesitan gente... Ya, ya voy, ya voy. Voy a intentar cargarme esto. Buah. Va a ser 4 destruidos del punto de defensa. Bueno. Voy para allá. Os han tirado una vengala al lado. Os han tirado una vengala. Recibido. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Me han matado. En el mismo arbusto que tú a la derecha, eh. Me han matado. Y un tirador en un seto. Rappi, si vas de frente, os lo vas a encontrar. Espera a que salgamos nosotros y hagamos el señuelo. Les pillas por el flanco. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Vale, vale. Rappi. La idea es darle tiempo a Rappi. Eh... Vamos a intentar... Metemos humo y distracción, va. Tiro humos y entramos, ¿vale? Y que sea lo que ellos quieran. Vale. Eh... Voy pa' allá. Llevo pepo. Tengo granada ahí. Cuidao. Si, si. Tiene algo aquí. Es un Garry. Cacho, vente conmigo a... Voy. Veo Garry, veo Garry. Quita, quita, Giko. Fuera. Destacame este enemigo fuera. Vale, tengo Garry, tengo Garry. Tengo Garry, tengo Garry. Coba, Coba, Coba. Tienes un MG apuntando a esa carretera. Cuida, cuida. Garry son eliminado, Garry son eliminado. Garry son de ataque de jardín eliminado. Garry son de ataque enemigo en jardín es eliminado. Eh... Cuidado porque el tía está tirándole para él. Entrando en panteras con el borde de la casa. Estamos sin tanques, tío. Me están follando. Estamos sin tanques, chaval. Perdemos el siguiente punto. No hay cañones. Los de... Cuatro. Estáis todos fuera del set de captores de Thor. Metiros al punto. Tengo un MG aquí. Chico. Aprox. Vale. Veo gente ahí, Chico. Veo gente ahí. Marcado. Vale. Veo gente ahí, Chico. Veo gente ahí. Tienen un Garry por ahí. No. ¿De dónde disparan, tío? Tengo cuatro tíos aquí delante, tío. Cojones. Pantería ahí. Venga ya, por favor. No, habría que ir a la defensa, eh. No, habría que ir a la defensa, eh. Sí. Es un MG aquí delante. Me cago en dios que te voy a llenar de granada a ver si revientas, hijo de puta. Está haciendo reparación aquí. No. No. Marca exacta. No, no. Detrás del otro Pantera. No, no. Me mató el tanque. No, no. Perdemos el punto. Puta llanura, tío. Si... Aunque me maten. Ahora salgo otra vez, pero vamos. Eh. Ah. Me sigue para ahí. Vale. Me cargó un camión que estaba con peña. Era un Arrecon. Copy. Pinámelo, pinámelo, pinámelo. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Tengo gente aquí... Vale. Está en Don The Off Ball. No lo pides. Sí, 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 sí. No lo veo, Gico, eh. No lo veo. Lo tengo... Vale, tengo Gary, tengo Gary. Tengo Gary, tengo Gary, tengo Gary. Tengo Gary, tengo Gary. Marca, marca. No lo has destruido, tío. No lo he destruido. Ah, sí, 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 sí. Me lo he fallado, me lo he fallado. Y además, OPI aquí. OPI fuera. Bueno. Estoy en fire con los Gary. Y otro más de ataque. Pantera, Pantera. No, o Tiger. No sé qué mierda es eso, tío. No, Pantera. Va otro Pantera hacia vosotros. Marca Negat. OPI fuera. OPI fuera aquí, eh. Cuidado. Marca de ligero eco, cañón enemigo. Aquí, suministros aquí. ¡Garry, Gary, Gary, Gary! ¡Garry, Gary, Gary! ¡Garry, Gary, Gary! ¡Manker, ven! Me van a reventar, Gico. Recibido. Tengo un Gary, son además enemigos. En mi punto, en mi punto, en mi cuerpo. Está en la tienda en pin, eh. Está en la tienda en pin, eh. Ahí está el Gary. Vale. Lo estoy quitando. Voy a mitad, pero me van a reventar. ¿Lo han matado al que te iba? Buena, 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 buena. Se ha tirado una piña, eh. Sí, no la he tenido cerca. Me faltan... 6 segundos. 6... 5... 4... 3... 2... 1... ¡Fuera! Y quitando el suministro. Acaban de tirar bengala. Rachel, tenemos un tanque aquí cerca. Un Pantera. Acabo de... ¡Oh, oh, oh! MG, MG en la calle a la derecha, eh. Está cubriendo la calle. Márcalo, márcalo. Muerto, hay uno. Aquí hay suministros enemigos. Los amigos están escogidos. No entiendo los suministros. Márcalo. Los desmártanos. Los desmártanos. Está muerto. Hay algo por... Por las casas. Está muerto, está muerto. Está muerto. Sí, ahí es donde íbamos a ir ahora. Ahí están como un cruce. Sí, sí. Ese es el sitio donde íbamos. Voy a ver desde la torva si veo algo. Pero vamos, ni infantería ni polla. No sé dónde es... Está esa puta, MG. Eh, sí. Tenemos un Pantera. ¿Dónde está? Sí. 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 Pártito una ahí, eh. Sí. 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 Se me quedó ahí. Uy, tengo un MJ delante. ¿Dónde coño me ha disparado hijo de puta ese? Le he dado, muerto, más atrás del muro. Lo he visto. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí fuera. No puedo poner el OP, eh. Aún. Ehh, Garrison, el miedo me marca. Tengo por ahora. Eh... Marca de Garrison. Eh... Joder. Sí, lo veo. Hay que atacar a ese Garrison, a reventarlo, eh. Sí, estará donde antes. Pegarlo, pares. Voy a intentarlo. Voy, voy. No, me han matado antes de disparar. Van a hacer OP, eh. Vale, voy a intentarlo. No lo tires directamente, porque si lo fallas, van a saber que vamos a botar para allá, ¿sabes? Y nos van a sputear, mira. Tengo que hacerlo. Tire muerto el tirador. Me pasó. Vale, como tenemos todo carry, me lanzo a cara, eh. Buah, tengo gente aquí al lado también, tío. Ahí enfrente tienes, eh. Me disparan desde la tinchera. Vale, creo, creo que lo va a quitar. Carretera. No, no ha matado. No, no lo ha quitado, no lo ha quitado. Vale, eh, me quedo ya a proteger a Lopi. Salto a ver si puedes... ¡Aquí hay un Garry! ¡Al lado de Lopi hay un Garry! ¡A 10 metros! No, mato. A ver si desde aquí lo veo. No, está lejos, eh. Qué mal, está a 200 metros. Uy. Ah, ese dices. Vale, vale. Jodido. Osbol, has podido quitar el Garrysones, eh. Hay gente en jardines, eh. Vale, me estaba metiendo aquí que te necesitaban ayuda. Voy a intentar hacer algo en jardines. Ponto, miras aquí los hijos de puta. No, no he mirado. Uno. Vale, vale, tengo un OPI. OPI aquí. Voy a tirar granadas por si acaso. Ha respawnado un tío o algo raro. ¿Muerto? El que se estaba disparando. Tengo aquí un pavo. Oh, se me ha matado. El Garrysón de jardines. Hay que intentar que no lo pongan, eh. Qué mal, tío. Eh, punto de defensa. Punto de defensa. Voy, voy, voy. Estoy quitando un OPI aquí a jardines. Vale, nada más que me quites el OPI y métete pa' punto. No, no puedo ir. Me han matado antes de quitarlo. Puta, la MG de los cojones, tío. Está con humo. Está con humo, no lo sé. El punto imposible. Guardio enemigo, yo estoy dentro. No veo el Garry. Están tirando con Irged y no veo dónde, tío. Solo llevo un pepo el tanque. Entre las dos casas, ¿no? Sí. Muerto a uno. No veo el puto a Irged, eh. No veo el puto a Irged, eh. No veo el puto a Irged, eh. Yo lo veo, tío. A ver. Tanque. Está localizado, ya. Está en las dos casas. Hay infantería. En el otro lado del seto. Esa gente ha salido ya en el Irged, eh. Bueno, no lo sé. Pero sabes lo que voy a hacer yo ahora. Puede que la haya roto a Rianzana sin querer con una granada. Porque ha roto algo y no sabe qué es. Avanza. Avanza el tanque. Es increíble lo gilipollas que soy. Sí. Sí, a mí también me ha hecho un raro, eh. La MG detrás y estamos rodeados ahora mismo. Tenemos gente por infantería. Agencia, está lleno. Vale, si puedes meterte aquí, Acho, vente, eh. Voy, voy, voy. Diecisiete segundos y actualizo OPI. Ahí. No, no. En el punto, en el punto no. Ahí fuera. No, sí, eh. Vale, hay que cubrir a Erged, hay que cubrir a Erged. Hay una puta MG, tío. Está rodeado, eh. El Erged está rodeado ahora mismo. Vale, Erged. Hay que salvar a Erged, chicos. No, ya. Alguien. Ay, voy a ir, voy a ir hasta Puyo. Tariño. No, lo quitan, tío. Qué puta. No ha ca... Esperando. Viene... Que ha piqueado por un lado y ha piqueado por el otro. No, tío. Tirao por ahí. Muerto de la MG. Vaya hostia. Va, puta Hay que poner una satchel ahí, tío No he podido pingar nada, Jesús Le he quitado un OP Estoy poniendo satchel Son jesucristos, tío Son jesucristos, macho Te metes por una zona y te encuentran Satchel puesta, no hubo Al otro lado del mundo Me la juego porque voy a morir Igualmente por la zona Nos disparan por la izquierda Nos disparan por la izquierda Al otro lado del mundo En la calle En los arbustos, al otro lado Están ahí, eh ¿Qué dices? Dentro de la casa había uno y está muerto Esto no, no creo Estamos muertos de fondo ¿Qué cojones? Voy a poner satchel, eh Satchel a... Satchel Satchel a un minuto, eh Satchel a un minuto Pero bueno Dios mío Satchel a un minuto Satchel a un minuto Ah, pues entonces voy a quitar la satchel Flipante Venga Y el tío me está esperando en esa esquina Justo en mi cuerpo Justo en la casa Cuidado Qué pesados Joder Satchel Tranquete ¿Dónde coño la verdad hago tira? A satchel le está 15, eh Y están avanzando por mi cuerpo ahora mismo Va a ser una vez más en ese arriesgo Si no, me voy al otro Joder puta A ver si puedo llegar No puedo llegar A ver si 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 puedo llegar A la carretera Si, me tiré la marca de ahí Otra vez En otro sitio distinto Me cae la artillería Y me cae la armadillo Todo aquí, ¿vale? Pero Marco, una observación Como ya en la casa Como ya en la casa Me cago en tío Me va a matar la granada Como una mutual De esta manera De esta manera ¿Puedo llevar aquí? ¿Puedo llevar aquí? no más por culo tenemos gente aquí y yo tengo uno delante que le acaban de fumar todas las balazas ¿dónde estás hijo de puta? ¿cómo? con los pepos ya no... ¿qué pasa tío? venga, venga cago en la hostia bendita tío Nugorth, cuida que en el sector E6 hay otra MG tumbada Isen, os veis fuera joder macho me hacen... copiado ¿dónde, dónde, chico? ¿en las casas? en el pin hostia me ha matado otro vale, lo he visto estamos rodeados ahí también pero hay que mantenerlos pues eso como se pueda voy a poner la gana eso se han colado hay un tío por aquí lo tomo ahí también chico de puta está aquí hay un garrison hay un garrison Nugorth entre las dos casas hay un garrison en mi cadáver está más pegado a la casa más cercana a ti hay un garrison y un OP vale no me queda otra hay que hacer esto me van a puse me disparan hay un tanque aquí en nuestro, ¿no? si hola, me han pegado un cebollazo maldita joder, pero ¿están bien aquí? si, si, están por todos lados tío que estrés joder puto vietnamitas puto vietnamitas tío ¿quién aquí? ¿cómo es? estoy yo atrás eh, me encuentro el CNB un, 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 un un, un, un un, un, un un, un ¿vas a rusear, o qué vas a hacer? vamos Copiado Apulsean, pulsean, pulsean, pulsean Muchos, eh, pulsean una escuadra entera Pulsean una escuadra entera adelante, un UBORTH Dios, los nuestros, tú Siguen quedando gente aquí, eh Te ha retado, guardia Dios La buena puta Pues sería una opción Nos quedan 8 minutos Hay que hacer un ataque con ese 76 Como sea Hay que ir empezando a hacer un O-Lien, eh Puta MG ¿Qué coño hace un MG ahí, tío? Así llevo yo Aviso que tienes un tanque, marca, nírate Gente aquí, gente aquí Ya están pegados los arbustos del punto Creo que son No, no, yo hasta que tú me lleves fallada no paro Andes me deje Si llego, llego y si no, no llego Ahora mismo, lo que es Tengo los pies más a la izquierda Voy a poner Satchel en el punto Es que es el último ataque, por eso te digo Satchel en el punto puesta Y avanzado a los bestias Muerto Satchel en el punto Fue bonito Fue bonito, tanto flankear para esto Qué putadón Joder Dios Todos a defender Los garris son de defensa Sí, sí, estoy aquí Hay un tanque en el puto punto, tío Venga, hombre Si te metí en la cabeza con una puta, Thompson Son tío No, este es el tirón final Ya te digo que cuanto más flanquees a esta pente, peor Casi te sale más lento el entrador de frente Tal cual, eh No, no, nos han reventado No pasa nada A ver, estamos en los puestos para la final Sí, sí, no, esto ya es... Nada, chicos No da tiempo más Defensa a todos y vamos a defender Aunque sea el 3-2 Muy buenas, chicos Qué asco, tío, joder Ah, pero es que a ver Sabíamos que iban a flankear Pero tanto no me lo esperaba Y menos poner MGs ahí, tío Han ido a... A defender todo el punto Hugo reventándonos Hemos jugado muy bien, coño Que es el 82 Que no son colqueras Adiós Cuidado Vale Venga, hombre Tío, esto de clavarle en la jeta con la bar Y que se la peleen, tío Lo flipo Pero ahora, tío Lo de que haya que volver a empezar Porque, tío Eso es vergonzoso para ellos, eh, tío La verdad Bueno ¿Sabes lo que me jode, tío? Que tengo 28 matados Pero me ha tirado dos veces de... O sea, me ha ido dos veces del servidor Entonces ya no sé los que habré matado Bueno, todavía quedó un partido A ver ¿Por qué? En relación con la barra